Bienvenidos a Santa Marta, avenida Campo Serrano, una de las calles más antiguas de la ciudad de Santa Marta en el siglo XX. José María Campo Serrano aprovechando los cimientos de una edificación escolar a su alrededor en esta actual carrera. Se reunieron los carruajes arrastrados por los burros y mulas. En esta avenida podemos encontrar la catedral, que en esos tiempos era una gran estación de taxis, que abarcaba todo el espacio en donde también había cafeterías que actualmente son numerosas. Hoy en día en la ciudad de Santa Marta se conoce a la calle en Madrid como la calle 10, la cual se encuentra ubicada desde la carrera primera hasta la carrera 11. Su nombre se debe porque tuvo un acercamiento a la flota española. Se le puso el nombre de Madrid desde el siglo XVIII porque vivían unos españoles en el sector, especialmente en la ciudad de Madrid. Como también es el nombre tradicional de otras calles como la calle del Pozo, calle de la Cruz y calle Santo Domingo. A la que se le conoce actualmente como la calle Madrid en la ciudad de Santa Marta, es la que en estos momentos es la calle 10 desde la carrera primera hasta la carrera 11. Esa calle, asentada por familias que vivían en el sector, especialmente en la casa ubicada en la calle 10 con carrera tinta, que actualmente vive la familia Máser de Granados. En la actualidad de las familias tradicionales se encuentra la familia Máser de Granados. ¿Quiénes sus ancestros nacieron en esta calle? La señora Dilia Tairo, que actualmente tiene 85 años. En la carrera segunda de la calle Madrid estaba el famoso taller, uno de los más grandes de Santa Marta. Propiedad del señor de Mendoza, donde había un piso que hacía como de rodadero, donde todos los jóvenes en la calle Madrid llegaban allí en las tardes a jugar a resbalarse. Ese piso, en esa época, era el atractivo más grande, ya que no existían parques y mucho menos juegos recreativos. La calle Madrid era muy famosa porque existía la gallera, que estaba ubicada en la carrera tercera y cuarta, donde todos los fines de semana venían entre todas las regiones a hacer pelear sus gallos. También se conocía porque había un hotel ubicado entre la calle tercera y cuarta, llamado Paralelo 38, del señor El Medio Pérez, donde vivían familias tradicionales. ¿Cuántos años puede tener este barrio? Este barrio puede tener como unos 100 días, 120 años. ¿Hay algún dato curioso acerca del barrio? Cerca del ferrocarril, a 80 metros de distancia hacia el occidente, existió la antigua estación del ferrocarril, en donde era un centro de encuentro de muchas culturas, porque era el intercambio comercial entre el litoral pacífico, Atlántico-Costa, con los Andes, o sea, Bogotá y el interior del país. ¿Qué ventajas tenían los habitantes de esta calle? Teníamos la ventaja de que venían muchos buques que hacían su anclaje ahí en el cuarto de Santa Marta, que nos separan, son 300 metros. ¿Por qué le colocaron el nombre de calle Madrid? Dicen los que saben, que indicaron el nombre de calle Madrid, porque venían muchos españoles, específicamente de la ciudad de Madrid, y les gustaba hospedarse por aquí, porque eran sitios de hospedaje. ¿Cuáles son los personajes y lugares más relevantes de este barrio? En el lado de la camarada vivió un poeta, primero la casa de la señora María Luisa de Ludo, la camarada. Al lado vivió un poeta, el pertenso noz, con Bavaria, que se llamó Eulogio Villanos. Aquí vivió un odontólogo natural, sin haber estudiado el señor Ulises Macinelli, que es el padre de todos los más felices. Aquí llegaban las colonias Guajira, que venían a estudiar al Liceo Celedón. Muchos fueron bachilleros de ahí del Liceo Celedón. Preciciosas familias Guajira, los Lugo, los Luaisa, y muchas, muchas familias. ¡Suscríbete al canal! 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 un emblema, y era un niño agarrado por ahí con un gancho, mostrando la fortaleza de la ropa que vendía. Allí funcionó el cine La Morita, descubierto, y por aquí hasta hace poco se veía la taquilla, la entrada de la policía, y era propiedad del doctor Juan Caballo Pinto. Vivió la familia Bermúdez-Bermúdez, ahí vivió el doctor Hugo J. Bermúdez, que falleció siendo un niño, fue rector de Hidrozo Celedón, Arturo Bermúdez-Bermúdez, presidente y fundador de la Academia de Historia del Magdalena, muerto este año, y los demás hermanos, son bastantes hermanos y hermanas, al lado, curiosamente, también vivió la familia Bermúdez, no recuerdo el mismo apellido, y en la esquina, ahora llegamos allí, vivió doña Alicia Bermúdez, que tuvo un almacén precisamente allí, mira la taquilla del cine La Morita, vecines. Esta es la calle 12, en la nomenclatura moderna, antiguamente, se llamó calle del mar, de la mar, calle de la marina. La razón de ese nombre es que era la única calle que estaba próxima al mar, al embarcadero, dado que de aquel lado, hacia acá, venía un brazo del río Manzanares, que desembocaba precisamente por un lado de la calle siguiente, la calle San Francisco, la calle 13. Posteriormente, se ha conocido como calle de la cruz. La razón es que, en la parte de atrás de San Francisco, hubo una capilla de humilladero de la cruz, donde velaban muertos. Aquí funcionó el colegio de San Luis Beltrán hasta el 58, 57, y en el 58 fue trasladado a la avenida Libertador. En este patio, luego, pues, se frecuentaba normalmente a jugar búlbol, búlbol, y aquí es donde se dice que estuvo la capilla del humilladero de la cruz, por la cual esta calle toma el nombre de calle de la cruz. Esta parte del señor Franco García, se conociamos como la casa de piedra, y ahí pueden ver los restos de lo que era la capilla de piedra. Esta parte, de aquí adelante, estaba cercada con un muro, o una vereda también empedrada, y había una fuente de un niñito dominándose al mundo, que, pues, era el atractivo de esta entrada precisamente a la calle de la cruz. Así decía, que hoy se conoce como casa de los y reyes, que es característica de la época en que, este, no ha tenido sentido hasta mal. En la esquina, que vivió Darío Hernández, pianista. Es una casa muy simpática, muy compleja por dentro. En la esquina esta, que vamos a llegar acá. Funcionó la fábrica de paletas en Nevado. Era una invasión de carritos blancos con campanitas, ofreciendo, pues, las paletas de plano. Como les vi, pues, en la esquina estuvo viniendo el señor Hernández. Por acá vivió la familia Caballero, Antonio Caballero, el papá de Clemente de Granados. El papá de Clemente de Granados y de Alfredo, que fue hasta hace poco presidente de la Cámara de Comercio. La familia de Granados Caballero. En la esquina que viene, funcionó el Banco Cafetero. Y esa es propiedad del Comercio de Cafeteros. Creo que en la actualidad funciona, oficina del Comercio de Cafeteros. Pero, hace muchos años, ahí funcionó el Banco Cafeteros. Los capiteles no soportan nada. Los capiteles no soportan nada. La columna está como algo verdaderamente decorativo. Y los capiteles están en el aire. Estoy destacado de esta construcción. Los capiteles no soportan nada. La columna está como algo verdaderamente decorativo. Y las puertas a medio lado. En este grupo que está acá de Caballero, no preciso cual, vivió la familia de Andrés y el señor Abelardo Barriales. Un español que tuvo una droguería y que trabajaba en asocio con el armacén de Avello en la calle 30. Y esa que está de azul, y ese azul es nuevo, vivió un personaje muy interesante para todos mis poetáneos que se dicen. Aquí vivió el doctor Elmundo Avello. Digo yo, el único odontólogo que tenía cara de odontólogo. Aquí quedaba su compadre. El resto de su residencia, fíjense la característica. La casa de Saguán, puerta a medio lado. Y pues, yo bueno, podría mostrarles una foto de el doctor Avello. Parece esa actitud de, así, con los labios así de sacar buenas, ¿no? Este es el edificio solano. Aquí hubo mucho tiempo antes de este edificio un cacerón amarillo. Y en esta esquina, tengo que meter la puña, estuvo mi papá el almacén Iris. Al lado funcionaba Gaseosa y Pinto. Y al lado había otros comerciantes. Cuando se construyó el edificio, mi papá se pasó allí donde hizo mi casa, este cero. Que ahí funcionaba el almacén Iris. Y aquí funcionó el almacén El Amigo. En este almacén es muy característico de aquella época porque hay funcionó el almacén Robles. Que tenía el pelado guindado por un gancho. No sé si ustedes recuerdan ese comercial. El almacén Robles tenía un emblema. Y era un niño agarrado por ahí con un gancho. Les muestro algo, la fortaleza de la ropa que vendía, ¿no? Allí funcionó el cine La Morita. Descubierto. Y por aquí, hasta hace poco, se veía la taquilla. La entrada era, pues, muy con él. Y era propiedad de el doctor Juan Seballo Pinto. ¿Vivió la familia Bermúdez Bermúdez? Ahí vivió el doctor Hugo J. Bermúdez, que falleció siendo un niño. Fue rector Luis Fuerzo León. Arturo Bermúdez Bermúdez, presidente y juzgador de la Academia de Historia del Magdalena. Muerto este año. Y los demás hermanos. Son bastantes hermanos y hermanas. Al lado, curiosamente, también vivió la familia Bermúdez. No recuerdo ese contenido. Y en la esquina, ahora llegamos allí, vivió doña Alicia Bermúdez, que tuvo un almacén precisamente allí. Mira las taquillas de Irra Morita. Vecines. La calle 21, conocida desde siempre como la calle Urechito, no tiene salida ni vista al mar. Le llaman calle Urechito porque era la única calle que conducía a los habitantes a la hacienda Urechito. Se inicia en la carrera segunda, en la casa del señor Álvaro Rodríguez Angulo, y culmina la primera etapa hasta el cementerio San Miguel. Entre los días de acceso al cementerio, esta calle de la carrera Quinta A hacia arriba, ha sido el pasaje tradicional de incontables cortejos fúnebres. Cuando por ellas se transita, se percibe el tufillo de las azuceras, gladios y otras flores arregladas en corona, que con el tiempo se han impregnado en los muros de las casas y en las calzadas. Por estas calles, aún se pueden observar que las casas conservan las edificaciones antiguas que eran de tipo coloniales. En este inicio ha sido el principal de los comprariecá addresses de ese kullanante, statua de las casas調ado con la buena edificación de las casas de la muerte. ¡El juego! ¡No! ¡Bojo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La calle 14, la calle 13, San Francisco y la calle de la cárcel. Eso muestra cómo los españoles construían en cuadrículas y definían una plaza central y el sitio importante que era la iglesia, la catedral supuestamente. Así fue Santa Marta con la extraña característica que en Marte se fue metiendo mucho más en la ciudad. Cuando desapareció un amplio sector se fue trasladando y la catedral locando Catalayú, Indorán, quedaba donde hoy está el Banco de la República. Fue asolada durante mucho tiempo por los piratas, posteriormente por eso fue trasladada hacia otro sitio. Este fue, este plano es el plano originario de la ciudad, cómo era la ciudad en primera instancia. Dos calles principales. Santa Marta no creció nunca mucho durante todo el periodo colonial, pero los ataques de los piratas, los indígenas de Santa Marta, la población era muy pequeña. Donde decía usted que en el periodo de la independencia de Santa Marta, la más que tenía 4.000 habitantes. Durante parte del siglo XIX y del XX, la ciudad más importante de la provincia de Santa Marta en población no era Santa Marta, sino Ciena. Ciena, tú, desde el día de la ciudad, ni hablaré. Bueno, nosotros estamos investigando sobre las calles de Santa Marta. A nosotras nos tocó la 15, que anteriormente se llamaba la calle La Sequia. Entonces, ¿qué información nos podría proporcionar sobre esa calle? Lo que normalmente se conoce es esa calle, que es la calle 15 o de La Sequia. Ya saben por qué es La Sequia. Porque ahí pasaba una sequia, una zanja subterránea. Había una zanja que venía de la caja de agua, que estaba situada allá en la calle 17B. Ya no existe esa caja de agua, está 17B. Y transportaba agua hasta muchos sectores de Santa Marta, transportaba por toda la calle La Sequia, el agua hasta el monumento que hay aquí de Persefone. En ese monumento se dice que en 1848 transportaron, en lugar de agua, desde la caja de agua hasta acá, por el cuento de la manumisión de los esclavos, transportaron vino. Y aquí derramaron vino alrededor de eso. Y yo no creo mucho en eso, porque esa cantidad de vino tenía que ser alarmante. Y eso un poquito de vino mezclado con agua. Pero bueno, hasta ahí. Y toda esta calle tenía la característica de ser una de las calles principales de Santa Marta. Bueno, primero fueron la 13 y la 14, ahora San Francisco y Cárcel. Posteriormente, de las que sigue, desde la 15, calle La Sequia. Además, es de las calles que eran laterales al parque básico de Santa Marta, que era el parque de la Independencia o la Constitución, donde estaba la estatua de Persefone. El único parque que existía era en ese sector, el parque de Bolívar no existía. Y aquí, entre carreras primera, segunda y primera, existía una especie de fuerte, que era donde estuvo durante muchos años el batallón Córdoba. Limitaban partes también con esa calle 15. Y la calle 15 daba directamente a la carrera primera, a la calle primera, que posteriormente fue la avenida el fundador. Esas más o menos son de las características de esa calle. En esa calle también existieron una gran cantidad de casas, las de la mayoría ya destruidas, que eran representativas todavía de la arquitectura colonial. Podríamos ubicar algunas casitas ahí hasta la carrera quinta, pero después de la carrera quinta de Santa Marta venía a hacer puro playón, zona desocupada, esas medios se empiezan a llenar ya en el siglo XX, 1900, 1900 y pico, con la avenida de Ferrocarril. La calle 15 parece que posteriormente se va a unir con la calle 13, allá arriba, por donde hoy sería el parque secuestenario, por ahí, y constituiría posteriormente lo que fue la avenida del Libertador. Esa es más o menos la característica de esa calle. Porque indudablemente durante todo el periodo colonial, parte del periodo de 1800, que es 50, 60 diríamos, las calles más importantes eran de la 14, 13, 12, tres calles, eran las que movían toda Santa Marta y posteriormente algunas calles. Esta calle 15 también era atravesado en parte por el llamado Callejón del Río, Calle del Río, Callejón del Río, que era la carrera segunda. Pero en ese sector no tenía tanta importancia el Callejón del Río, porque el brazo del Río Manzanares, que supuestamente venía por ese callejón de la carrera segunda, cruzaba por donde la calle Santo Domingo, la 16, y se unía acá adelante. Pero eso es mucho tiempo atrás en el periodo colonial. Habría que revisar, imagínense, planos y mapas de 1734. Pero ya eso era más o menos Santa Marta consolidada. Ese era más o menos lo que era la calle 15. ¿Eso quiere decir que en la calle 15 no había como que muchas cosas de relevancia? ¿Lo único que estaban eran como casas de uno de los primeros habitantes aquí en Santa Marta? En el caso de los de Mier y Alchamora, donde está un metro agua, más adelante de la familia Díaz Granado, Dávila, pero esas fueron construcciones finales del periodo colonial. Lo más representativo era quizás de Laos, Norte, el parque de la independencia o de la constitución, con la estatua de Persephone, y entre carreras segunda y primera, el fuerte o lo que posteriormente se llamó el batallón corto, era lo más representativo de esa calle 15. La iglesia la estaba en la San Francisco, posteriormente la catedral, la capilla, la ermita de Santo Domingo que quedaba en la 16, pero ella no tenía, pues era una vía de movimiento, pero no tenía la importancia que tenían las otras calles, como la 14, con el edificio consistorial, pero en términos generales, son de las calles que le dieron esa estructura de cuadrícula al centro de Santa Marta. Ahí hay varios negocios, entre carreras, básicamente entre cuarta y quinta, surgen algunos negocios, pero ya en el periodo de 1920, básicamente la influencia de la compañía frutera en Santa Marta, surgen algunos negocios, pero creo que el más importante era un negocio que hubo en la carrera cuarta, en esquina, que fue un negocio de Dávila y Fuentes, si mal no recuerdo, en toda la esquina donde está hoy Colpatria, pero el resto eran casas habitacionales, no había tanto negocio como de pronto había en el resto de la carrera cuarta, como había en la confluencia hacia la casa, hacia la plaza de San Francisco, donde en inicios de 1900 se podría llamar que quedó el mercado público, en esa plaza había algunas casas representativas, pero aquí no, fuera de algunas familias prestantes de Santa Marta, no hubo grandes negocios en esa calle. ¿Eso quiere decir que como que la calle fue tomando algo de importancia después de la etapa colonial? Indudablemente, después de la etapa colonial y cuando Santa Marta empezó a crecer y empezó a recibir mayor influencia del movimiento de la zona bananera, fortalecimiento del puerto, fortalecimiento del ferrocarril por el banano, entonces algunas de estas calles se movieron, pero no fue que se movieran tanto, entonces se empieza a fortalecer un poco cuando la avenida del ferrocarril, que era la línea del ferrocarril, de la quinta hacia la avenida del ferrocarril se fortalece un poco, pero Santa Marta después de la avenida del ferrocarril, durante casi todo el siglo XX, la mitad del siglo XX, era una ciudad pequeña. Al Poder ¿Cómo se entendía la historia de el septiembre en serpiente no es una видимas que no es de faint de una zona de tres vácuble? En cuanto a los aquí llegaron los miembros españoles, ustedes saben que cuando ellos desembarcaban los miembros, desembarcaban de esa época de la colonia, Los españoles enterraban una de las casas en nombre de los reyes de España. Entonces, el tesorero que de las arcas reales guardaron aquí en el nombre de los reyes, ellos guardaban el loro que le sustraían o le quitaban a los españoles, a los reyes de Tairona. Posteriormente, después de embarcarlos en los navíos españoles, los sacaban, entraban y... ¿Y hace 80 años cómo era esta caída? ¿Era igual o han cambiado muchas cosas? Me imagino que era de tierra. No, era pura tierra, no había nada de cemento. Todo aquí era un playón. Cuando encontramos la calle del Pozo, la misma calle 18, en la historia encontramos que también es conocida como calle del Pozo y calle Madrid o calle del Pozo de Madrid. ¿Por qué es este nombre? Esta calle, 1818, circundaba, no era el límite norte de una labineta que se encontraba en la antigua plaza de San Antonio, lo que hoy en día llamamos Parque de los Nobles. Esta plaza tenía su límite norte, precisamente, que se había adelante, con una casa que estaba nombrada por 1.72. A ver, ¿cómo está el día? Esta casa donde se pido era el límite norte, y era la única casa que existía acá. Era una labineta, eran unos pantanos, alguna profundidad tenía que se bañaban incursiones de caballos y personas en esa labineta. En esta misma plaza de San Antonio, existía un mercado que estuvo hasta 1981, pero, esta calle debe su nombre a este pozo o a esa labineta que llegaba hasta acá. ¿Por qué de Madrid? Había un gobernador, que era el gobernador Madrid, y en cada uno de los que se metió la idea de cegarla, o sea, de secar esos pantanos que estaban en esta zona. ¿Por qué existía ese pantano? Aquí adelante está la carrera segunda, que en estos tiempos, más o menos, al margen que hoy se recita, corría un brazo del río Manzanares que salía a la avenida de Santa Marta. Más exactamente la zona donde está hoy el puerto de la ciudad. Este brazo alcanzaba a negar a ciertas partes. ¿Quién se puede más negar hoy en día? Que esa parte tan cegla, y esta zona que está en el parque de Los Ángeles. Antiguamente era una zona en posada, en la inglesa. Estamos llegando a la calle 18 por 3ª, donde antiguamente no existía la comunicación entre la calle del Pozo y la calle grande, que es la calle 17. Llegó un gobernador y logró la compra de una propiedad que existe aquí y se restableció nuevamente esa comunicación entre la calle 18 y la calle del Pozo. Esta edificación de 50 de las espaldas se conoció hoy en día como edificio Rex. El nombre de Rex lo toma de un teatro que estaba en este mismo lugar. El siglo XIX era un sitio que se reunía a personas profesionales preparadas de la ciudad con otras personas que tal vez no tenían el mismo alcance de educación y ellos le compartían con ellos sus conocimientos. El sitio en algún momento perdió su función, fue destruido y en día se encuentra un edificio de oficinas. Bueno, también existe la coincidencia en el momento del nombre que toma esta calle y en algún momento toma el nombre de también de calle Madrid, así como se llama calle de Precio de Madrid por el gobernador que decide pegar los pantanos que estaban en la antigua plaza de San Antonio que es hoy en día plaza de San Antonio, pero en algún momento también se reconoce como calle de Madrid porque era un camino que al llegar a la calle 18 con séptima se unía hacia el camino que llegaba a Gaira y hacia Manzanares. Por eso también toma el nombre de calle de Madrid o la ciudad de Madrid donde está aquí Manzanares. Hablamos sobre esta calle 18, ponemos decir que hasta el 725 era la calle de Masia hacia el sur de Santa Marta. Las primeras calles fueron la calle 13 y antiguamente se llamaba de la Iglesia Mayor porque en esa misma calle se encontraba la primera catedral, después la catedral de la Catedral de Cardenal. ...pocando al desaparecer esta, se llama calle de San Francisco, que es como se conoce hoy en día, se conoce hoy en día esta calle. Sigue después la calle de la 14, calle del cuartel o calle de la cárcel por dos hechos diferentes de las habitaciones que se encontraban en esa misma calle. La calle 15, la calle de la acequia, por la acequia subterránea que venía desde la caja de agua hasta la plaza de Bolívar, hasta donde está hoy en día la Fuente de las Cuatro Caras. Seguía la calle 16, la calle 17, calle grande, y la 18, donde ya es la calle más al sur de Santa Marta. Pero que se prolongaba hacia el oriente, como dije antes, con la carrera séptima buscando el destino hacia Gaira y el río Manzanares. Esta calle es una calle de San Santivo de Santa Marta que tiene muchas historias. Recuerda esta historia que existía un jardín infantil muy conocido de la ciudad de Amado, Jardín Infantil San José, y la propietaria de una señora, si mal no recuerdo, ha habido Novoa, Victoria de Novoa, disculpan si fallo en el nombre. Y era un jardín muy conocido en alguna casa, un relato que he escuchado de mi familia que no había podido traer a alguien que no sabía exactamente en qué casa era. Y entonces es una calle, yo personalmente tuve, y por un tiempo oficina aquí en esta calle, y es una calle que te llena de muchas historias, es una calle de recorridos también hacia la catedral de los habitantes de Santa Marta, para dirigirse a la catedral, y cuando se restablece también la comunicación entre la calle 18 y la calle 17, que estuvo cerrada por algún tiempo, se restablece esa comunicación entre la plaza de San Antonio y la plaza mayor o plaza de Bolívar, como conocemos hoy en día. Esta calle 18, o calle del Pozo, tiene muchas historias, para mí tiene muchos recuerdos de niños al caminar por esta calle, con mi mamá a venir a hacer vueltas, a venir a hacerle vigencias aquí en el centro, y a empezar a hablar de cada vivencia ahí en esta calle. Creo que mi mamá es el que todavía yo hable de las calles con sus nombres, que es algo bonito que se puede recatar aquí en Santa Marta, y que con esto que está haciendo la Liga Samaria, de reconstruir la historia, es un punto bueno que se anotan para reconstruir la historia de los samarios, y perdón es que lo repite tanto, pero es algo que se necesita. Reconstruir todas esas historias que yo les digo, cuando yo caminaba con mi mamá aquí en el centro, metiéndose a ella por estas calles, esto es una de las calles que ella, mi mamá es del barrio, del antiguo barrio Ancón, desapareció hoy en día, quedaba donde está hoy en día el puerto. Entonces ella venía desde el Ancón al jardín infantil, que se encontraba también aquí en algún momento, también estuvo en el jardín infantil Montessori, que se encontraba donde está hoy en día, más o menos por donde está hoy en día el edificio de los bancos. Entonces son muchas historias que se conjugan, o tú vienes con personas mayores y empiezan a relatarte el significado de esta casa era de alguien, esta casa vivía aquí tal persona, alguien compró esta casa. Muchas anécdotas tienen, muchas vivencias históricas, de no solo educativas, sino de juego, de compartir historias. Son calles simbólicas, estamos hablando de que esta calle fue la calle más altura en 1725, ya tiene muchos años de historia esta calle. Es muy bueno que los tamarios recuerden, y empecemos a seguir llamando como antes se llamaba, las calles por su nombre. Recapemos esto en Santa Marta. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos estudiantes de la institución carrera 2, antiguamente fue conocida como... Antiguamente, en la avenida Santa Marta, podemos ver que Santa Marta era diferente... Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos estudiantes de la institución educativa tristital Madre Laura, del grado 11-2. A continuación, les vamos a hablar de la historia de la carrera segunda del Centro Histórico de la ciudad de Santa Marta. La carrera segunda antiguamente fue conocida como Brazo del Río, ya que por esta ha pasado un río que llegaba hasta la llamada Calle Grande. Antiguamente fue conocida como Calle del Cuartel, debido a que en esta se encontraba el Comando de Infantería, el cual fue construido en 1792. Frente al cuartel se formó la segunda plaza importante de la ciudad, la Plaza de Apnas, rebautizada desde 1827 como Plaza de la Constitución y actualmente Parque de Bolívar, porque en su costado noreste está la Casa de la Aduana, donde se alojó Simón Bolívar, desde el 1º hasta el 6 de diciembre de 1830. En esa misma casa fue velado su cadáver desde la noche del 17 de diciembre hasta el 20, cuando fueron sepultados sus restos en la Catedral. En cuanto a la avenida Santa Rita, cuentan que antes era un callejón muy estrecho donde estaba situado el matadero público, actualmente en la Carrera Segunda con Calle 24. Delante del hospital, hoy Carrera Segunda con Calle 22, se encontraba una placita donde realizaban las festividades de Santa Rita. Con el tiempo, esto fue mejorando y ampliaron las calles desde la playa hasta la Carrera Quinta. Para concluir, podemos ver que Santa Marta era diferente a su estructura y que con el paso de los años ha sido modificada para el beneficio de la comunidad. Hola a todos amigos, nosotros somos estudiantes del Instituto Carrera Segunda, antiguamente fue conocida como... Antiguamente, en la avenida Santa Rita, podemos ver que Santa Marta era diferente... Calle Grande La calle Veracruz fue llamada después Calle Grande por su amplitud y también Calle Real. Debe su nombre a la ermita de la Veracruz, que debió estar situada entre las actuales Carrera Primera y Cuarta de la Calle 17. También la Segunda Iglesia Levantada en 1529, estuvo en las primeras carreras de esta misma. Actualmente, en la calle Grande o Calle 17, encontramos oficinas gubernamentales, establecimientos educativos y culturales, como sede de la UNIMAC, notaría primera, etc. Comunicat del Instituto Carrera Tech. Comunicat del Instituto Carrera, protección del Instituto Custodiolova, y el movimiento de la comunidad. Bienvenidos a un libro de la Universidad de la Universidad de los C happening topz de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Sana. ¿Cómo es su nombre? Miladio Número. ¿Hace cuánto vive en la calle en la cárcel? Tengo 32 años. ¿A qué familia ha pertenecido la vivienda? La vivienda familiar, de antaño, de familia, fue construida por el esposo, por el papá de mi esposo. ¿Qué han sido los apellidos? Pana, Dinero Barranco. ¿A qué se le debe el nombre de la cárcel? De la calle de la cárcel. Bueno, me contaban mis abuelos, donde está la alcaldía actualmente, era una cárcel. Cuando los presos se juzgaban, había un problema, porque se trataban de meter en las casas adyacentes a la cárcel. Entonces, fue necesario trasladarla, ya que estaba ubicada en pleno centro, en el corazón del centro de Santa Marta. Fue cuando la trasladaron para donde hoy en día es el colegio de Bogotá. Como podemos observar, este es el centro comercial Los Portales de la Avenida, quien pertenecía a la familia Olante. Años atrás, en esta ubicación se encontraba la Casa Player, el almacén donde se vendían las mejores bicicletas que se encontraban en Santa Marta. ¿Cómo es su nombre? Bueno, ¿hace cuánto vivió usted en la calle de la cárcel? Hace 35 años. ¿Qué información nos puede orinar sobre la calle de la cárcel? La vieja Santa Marta, en los años 50, para no irnos tan lejos, es de la fundación de la ciudad. Todas las calles las escribíamos por nombre, entre esas, la calle de la cárcel. Muy sencillo, la calle de la cárcel, hasta los años 52, la cárcel estuvo en donde actualmente se encuentra el parque de Dios. Y al lado, el parque de la cárcel, para vigilar a los años 50, y al lado, el parque de la cárcel. El parque de la cárcel 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. La historia del nombre de esta calle gira en torno a la historia del actual Parque de los Nombres. Esta plaza ha tenido varios nombres a partir de comienzos del siglo pasado, cuando empezó a formarse con el crecimiento de la ciudad y el saneamiento de sus alrededores pantanosos. Iniciado por el gobernador Astigárraga en 1789, el brazo del río Manzanares que atravesaba la ciudad por la actual carrera segunda, Calle del Río, formaba en este lugar una laguneta de la que nos hablan con detalles algunos autores, entre ellos Alarcón y también Zúñiga. La autora de calles 19 y 20 entre carrera segunda y tercera, frente al Palacio de Justicia, en un lugar tan seco, no despierta ni siquiera una sospecha de lo que fue en un principio, cuando la ciudad comenzó a expandirse hacia el sur en el siglo XIX. Dice Alarcón que en 1827 don José Francisco Madrid tomó gran empeño en cegar una laguneta que ocupaba a toda la extensa plaza de San Antonio, en Santa Marta, donde estuvo hasta 1881 la plaza de Mercado. Se aglomeraba en ella tal cantidad de agua que los hombres y los caballos nadaban. Por ese empeño del gobernador le dieron a la laguneta el nombre de Pozo de Madrid y en cegarlo fue todavía mayor el afán que posteriormente tomó el jefe político don Sebastián Párez Mácenet. En diciembre de 1910 decía Antonio de Zúñiga, don Sebastián Párez Mácenet, hermano del canónico Mácenet, como alcalde de Santa Marta, trabajó incansablemente primero por la desecación de los pantanos que había en los alrededores de la ciudad y quien formó con su espíritu progresista la plaza de Bastida, haciéndola surgir de una laguneta infecta en el año de 1820. En 1834 el geógrafo venezolano Montenegro decía en su geografía general que Santa Marta tenía seminario y aduana, plaza de armas y de la carnicería, fundada para Mercado sobre un lago cegado recientemente. Y en 1907 Manuel Zamora, en su guía de la República de Colombia, anotaba que la ciudad tenía un seminario conciliar, una plaza de armas y de otro de la carnicería. Construid esta última para Mercado sobre un lago seco. Por todas las anteriores transcripciones podemos colegir que esta plaza primero se formó a principios del siglo pasado en un lugar pantanoso porque le llegaban las aguas del río por el brazo de las calles de río, la que en este tiempo constituía su límite oeste. Necesitía la manzana formada entre las calles 19 y 20 y carreras 2 y 2ª año. Segundo, era efectivamente una extensa zona llamada en 1897 Plaza de San Antonio, por Alarcón y Plaza de Bastida en 1910 por su año. Nombra el primero que ya se le tenía en sus comienzos allá por 1820. Sus límites no eran muy definidos, pero por el norte llegaba hasta la actual calle 18 que por eso se llamó calle del Pozo, cuando no había carrera tercera entre calles 18 y 19 donde hoy está, sino que era ampliamente abierta a plaza. Dejando de casa esquina era la hoy mercada con el número 272 de la calle 18 que a principios de este siglo era de un señor del real. De esto hablaremos al referirnos a esta calle. El límite sur estaba abierto al monte. Habría unas pocas urbanas, igual que su límite oriental. Tercero, entre 1820 y 1827 y ya para 1834, El gobernador de Madrid, Sebastián Párez, se preocupaba por esta plaza en Lagunada y lograron cegarla para dejarla de mercado o plaza de la carnicera. Pues allí estuvo aquel hasta cuando en 1881 inauguraron el mercado de la Plaza San Francisco. Después de esta fecha se le conoció como Plaza Vieja de Mercado y hasta nosotros llegó con el nombre de Placita Vieja solamente. Cuarto, ha tenido pues los siguientes nombres. Plaza San Antonio, de Bastidas, de la Carnicería, Plaza Vieja y hasta hace poco se llamaba Placita de los Nombres porque era el lugar escogido por los enamorados para reunirse las noches en que las bandas de música daban famosas retrelas. Con esto le queremos dar a entender que esta calle recibe el nombre dado por esta plaza ya que un tiempo atrás del siglo pasado o antes hubo una batería militar llamada San Antonio y puesto a esto le otorgaron el nombre a la plaza. Y la plaza más adelante cuando se fueron formando las calles por esta, la calle recibió el nombre por la plaza San Antonio que fue dado su nombre por una batería militar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.